Hola, amantes de las plumerias. Con la llegada de la primavera, muchas de nuestras plumerias necesitarán seguramente un trasplante. En el pasado, ya mostré en mi canal dos mezclas de sustratos que funcionan muy bien para las plumerias plantadas, sobre todo en macetas. Desde siempre, entre amantes y cultivadores de plumerias, ha existido el debate primaveral sobre cuál es la mejor mezcla de sustratos para plumerias, según la siguiente premisa. Querer un sustrato que sea muy aireado y muy rápido en el drenado del agua. En este video os mostraré una serie de pruebas de drenado de agua realizadas a las tres mezclas más populares y comentadas en grupos y foros dedicados a las plumerias. En pantalla estáis viendo la composición de las tres mezclas por partes y en los siguientes test veréis los resultados. Aviso importante. Antes de continuar con este video, solo recordar que las plumerias no son una ciencia exacta. Cada uno es libre de crear, probar y comprobar la mezcla de sustratos que mejor le convenga, ya sean las expuestas en este video o en cualquier otro soporte digital o físico. Mezcla 1, que consta de dos partes de sustrato universal más una parte de perlita y recuerdo que aplicaré 500 mililitros de agua para saturar la mezcla y testar su drenaje. A nivel de velocidad, esta mezcla tardó 12 segundos en empezar a drenar el agua y en pantalla estáis viendo la cantidad de agua expulsada. Mezcla 2, que consta de tres partes de sustrato universal más dos partes de sustrato especial para cactus y una parte de perlita, aplicando nuevamente otros 500 mililitros de agua. Para saturar la mezcla y testar su drenaje. A nivel de velocidad, esta mezcla tardó 10 segundos en empezar a drenar el agua y en pantalla estáis viendo la cantidad de agua expulsada. Mezcla 3, que consta de una parte de sustrato universal más una parte de sustrato para cactus, más una parte de estiércol de caballo, más una parte de piedra pómice. Como punto opcional, he visto que se sugiere a veces agregar una parte de piedras de río. En mi caso no aplicaré las piedras de río y ya veréis por qué. A nivel de velocidad, esta mezcla tardó tan solo 7 segundos en empezar a drenar el agua y lo que más impresiona es la cantidad de agua expulsada. Ha logrado expulsar tres veces más agua que las dos mezclas anteriores. Si a más a más hubiese añadido las piedras de río, seguramente la velocidad de drenaje habría sido mayor. Así que visto lo visto, se podría decir que la mezcla número 3 es la ganadora en cuanto a rapidez y efectividad en el drenado del agua. ¿Significa entonces que todos debemos usar esta mezcla? No, porque básicamente un drenado excesivamente rápido os obligará a estar más pendiente de vuestras plumerias en verano y para que éstas no se deshidraten. Un drenado excesivamente rápido lleva exponencialmente a tener que regar más seguido vuestras plumerias. Un equilibrio idóneo entre un sustrato aireado y efectivo en el drenado del agua, pero sin obsesionarse y sin pasarse. Mi opinión personal, y tras varios errores, ensayos y aprendizaje, es que a día de hoy, y para cómo es el clima en la ciudad de Barcelona donde vivo, la mejor mezcla de sustratos sería esta. Una parte de sustrato especial para huerto urbano que ya contenga materia orgánica como estiércol de cabra o de caballo, y una parte de perlita. Es una mezcla práctica, accesible a casi todos, y con la correcta relación calidad-precio. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dadle por favor al botón de like, y como siempre os deseo, salud para todos.